El vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. El rico se juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo, estudia Lenin, la revolución no es fuego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella, las metas de Reca Barret son las estrellas. Gracias.